La senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Gracias, senadora presidenta. Compañeros senadores, compañeras senadoras, una de las muchas razones por las cuales nuestros pacientes y nuestros enfermos no se dejan en su domicilio y se pasan a los hospitales es porque los hospitales tienen que proteger y garantizar mucho mejor el que los enfermos y los pacientes no se infecten con todo tipo de microbios, bacterias, virus, etc. Lo que sucedió en Cuernavaca, Morelos, nos está dando la pauta para que como mexicanos cuidemos más nuestros hospitales. Nueve niños, nueve recién nacidos mueren y la causa probable es una infección por clepsiela. La clepsiela es un bicho, una bacteria mortal que ataca y acaba con la persona a la cual invade. Un recién nacido indefenso corre mucho más riesgo. Nosotros creemos que los países con mejor desarrollo están haciendo todo lo posible y lo imposible porque sus hospitales sean garantía de que los enfermos, de quienes están ahí, tengan mejor atención. No podemos permitir que aquí en México, en hospitales de ciudades como Cuernavaca, esté pasando estos hechos. Hacemos un exhorto, un llamado a los senadores y senadoras de todos los partidos para que voten unánimemente. Unánimemente este exhorto se lleve a cabo. ¿Qué estamos nosotros solicitando? El Senado. Que en la ciudad de Cuernavaca las autoridades sanitarias, la fiscalía den una amplia satisfacción de lo que sucedió con estos recién nacidos. Nueve chiquitos que mueren y todavía no se sabe bien. Una satisfacción a sus padres, a esas madres que perdieron, a quien llevaron durante nueve meses en el vientre y nadie les ha dado una explicación. Ya el exhorto, el acuerdo lo leyó la mesa directiva, la presidenta, pero yo se los vuelvo a leer. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos a que instruya la Secretaría de Salud de Morelos para que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones administrativas en el ámbito de su competencia y de responsabilidad emprendidas, así como los resultados obtenidos en relación a los recién nacidos fallecidos por una bacteria nosocomial en el hospital doctor José G. Párez de Cuernavaca, Morelos, en el año 2018. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos remitan a esta soberanía un informe puntual y concreto sobre las acciones legales emprendidas, así como los resultados obtenidos e informe en los servicios proporcionados en materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas y familiares de los recién nacidos fallecidos por esta bacteria nosocomial en el hospital doctor G. Párez de Cuernavaca, Morelos, en el año 2018. La reparación del daño no va a ser integral porque ya no podemos devolverle la vida a esos chiquitos, nueve niños que acabaron por irresponsabilidad o por descuido en un hospital. Exigimos cuando menos que tengamos la información correcta de lo que pasó. Quien propone, ya sé este llamado, es la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y quien representa los intereses de Cuernavaca, Morelos. Gracias por su atención. Muy bien, gracias.